Si mañana sigo vivo ya es ganancia, procuro los danis de casa en ambulancia Hoy me siento pleno porque disfruto en mi estancia, aunque sumarme la primera ya no puedo de mis ansias No vengo de mil mejores, soy mi torpe, el chico ha cambiado de rostro, pero no de nombre La interpretación tiene reacción, el punto sigue siendo el mismo, para ser buena persona y sin crecerlo con uno mismo A palabras ciegas, oídos gordos, no me cuestiono, para poder saber que es lo que somos La cruda moral me da mis tiros en la chompa, la calle se pone peor, aquí es muy otro tonta A los gente esperando mi material afuera, todo va bien, pero no como yo quisiera La música, la amor me llena, no se hacía ni hambre, ya todo llena mi carrera Pasando las vías, no me emocionan las peñas, no espero mi cumpleaños como de mi lloro El día, no pasa por descanso, pero todo se supera o al menos se sobrelleva, para vivir tranquilo Caguama tras caguama, cantos, corros y sonrisas tipo sueños, haciendo cosas malas Muchos gracias por estar aquí, carnales, 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 carnales Hay que cuidar todito el equipo, porque no, no se nos vaya a caer todo el cotorreo Precios aquí hasta la cabeza, el mazmorro tiene No ves que son los primeros, no se agarra la hebra Se siente bien culero cuando un comitero quiebra El dinero fácil viene sucio Nada más muerto puede salir del negocio Desde pequeños aprendimos con la tranza Aquel que quiere no amenaza, va y te mata hasta tu casa La fecha no te graza, si mañana sigo vivo, que hay ganancias La flecha me está alzando ¡Certa! No dejo de toda esa mierda El día de mañana chas se despega Moviendo merca por el barrio en esos jones Para que mamá dormito en fin afuera ¡Real negra! Yo soy un hijo de puta, no un hijo de papi Sé lo que valen los brillantes Por eso siempre traigo mis ganas, mazmorro En casa se coja todo malo en casa Yo soy la sangre fría Consciente de lo que te hace paz Y la que le escribes y no es a mí ¿Con quién quieres estar? Si no es conmigo Camiendo a todos los malos que te di Espero que hayan disfrutado del camino Acostumbrado a cagarla A pagar sin monedas Preocupada mamá Disaparecer el fin del tema A no dejarla ir aunque me quema Por sacar la puerta el tema Solo no hay problema Compriendo por el barrio Con el volumen alto Estás creyendo que mi no Pero no es para tanto Los chicos de esta ciudad Están jodiendo lo que tanto De coja no lo crea Esto va a llenar el rato Vida por el mar Niños ya no juegan No me esperan pa' robarte Mi amigo está triste Pues se levantó a su madre Tú llorándolo en una boca Ni siquiera de pensarte La noche se lanza En la calle ¿Quién la conozco? Acá la luz A tu viejosa Ya no juegues con nosotros El cuerpo blanco Que con los rastros Bien toscos Tu vela es Es un para bien fracoso Soy baraja incompleta Sin S.A.S En la calle Cuida bien lo que deseas Lo que tienes Lo que amas Con quien vas Acá empezando a contar Nada de lo que veas Fácil es entrar Difícil salir Nadie va a desestar Acá puro en Vipi Ya no pago el cobre Y ahora estoy en el Vipi Y ahora tengo personas Pagando por verme a mí Si sigo vivo No es pues gracias a Dios Despertar las cuentas Para el pago A fue quien pagó Bajo mis muertos Mis presos Mis padres Mis flos Los tiempos que la pegamos Va a vivirla mejor Ahora jodo con la más buena De la fiesta Haciendo con mi pico Haciendo líneas en la mesa Si el perro es bravo No le paten la rega La aventura en manos pasan Nos trajeron moralejas Pendejo el que se deja No me cuesta en su movie Sé bien como se peca Lleva los ratos sube Jugando de locada Aunque siempre ando de turi Ya no me pueden matar Y yo que ten la ropa Está en la folia Que lo hago como nadie lo hace Y tú queriéndome como a todos Que mi escuelvo de que la sueño con clase Y que nuestro que crece Siempre al mirar los dados Amor como en la noche En busca de un buen proveedor Haciendo el clavo Que llegara en el traú El día de mi partida Con un ticket en el bolsillo Como gas de tanto Si solo ha sido un puto spray Y un par de pastillas Y un dentro convierto en fiembros Que se te salgo Pues yo de sus palabras cala Hasta la rodilla El abrazo de mamá Que se sentirme vago No lo que con mis tonterías Termine su vida La cara está sentada Dicho el mismo tiempo Desde que llaman de este año Y no hay que estar muerto Ahora que voy para arriba Eso te importa Si lo que siento Si lo que siento Lo dejaste Cuidado el cemento Lo siento Milgamos al viento Te canto el alma y corazón Y cada concierto Mañana voy en avión Y en el puro En la transcierto Llevo una paña Más jodida Y como voy por dentro Porque quisimos darlo Todo cuando no había nada Porque la quise Cuando no me quería Ni yo En el alcohol Me he dado cuenta Que la pena es nada Ni que nada puede De raíz Si no me muero yo Yo no voy a matar en Uber Yo no voy a matar en Uber ¡Son los cadáveres de Rubénka!